Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Caravedos. Hoy día vamos a tocar un tema que hemos considerado importante en el programa. Vamos a hablar sobre la relación que existe entre el arte de cocinar y la manifestación del amor que hay, la relación entre el cocinar y el manifestar el amor en general, en el entorno, las personas, conocidos, amigos, etc. Hoy día nos acompañan dos grandes invitados, dos reconocidos chefs. Nos acompaña Arlette Euler, ella es una chef ejecutiva del restaurante Matria, conocida, además una reconocida conductora también en diferentes escenarios en la cocina peruana. Y también nos acompaña Javier Morante, también él es un reconocido chef, él es actualmente chef ejecutivo de la cadena Casa Andina. Y también nos va a acompañar un poco desde su perspectiva. Y en ambos casos vamos a hablar de la perspectiva de cocinar siendo hombre y siendo mujer, porque hay un arte de amar distinto en ambos casos. Como siempre, Leopoldo Carabeo en la conducción del programa también nos acompaña el día de hoy. Y vamos a empezar el programa hoy día preguntándole básicamente esto. Vamos a preguntarle a Arlette, en tu experiencia, ¿qué te lleva a cocinar y qué relación encuentras entre el arte de cocinar y el arte de amar, la manifestación de amar? Porque se habla de que hay una relación directa entre la cocina y el arte es un arte y el arte es una forma de expresar. Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad todo tiene que ver, ¿no? Para empezar, yo estudié arte, yo estudié pintura, entonces siento de que dentro de los sentidos la cocina me cierra el círculo, ¿no? Porque no solo creas, también compones en el plato, pero además el feedback es inmediato, ¿no? ¿Lo comieron? No solo lo comieron. ¿Les gustó? No les gustó. Entonces siento que eso me cerraba más el círculo y por eso en algún momento me iré de la pintura hacia la astronomía, ¿no? Para mí cocinar siempre ha sido algo muy natural, yo siempre he cocinado. A veces bromeo con mi mamá de que cocinaba por necesidad porque mi mamá no es muy cocinera y si ella cocinaba solo iban a ver taerines rojos. ¿Saltar rojos, taerines rojos o, claro, de ahí se convertía en taerines rojos al horno, ¿no? Todas las versiones de taerines rojos. En algún momento ya con mi abuela sabes que me empecé a hacer la cocina y siempre desde mi chica he cocinado. Entonces para mí cocinar siempre ha sido una forma natural, pero además tienes esto que es muy peruano de que quieres invitar, quieres compartir, ¿no? Y la cocina siempre ha sido ese pretexto de sentarse a la mesa, de reunirse y eso también es lo bonito de cocinar, ¿no? Y que la cocina se traduzca en eso. Sí, y es interesante, porque me has hecho acordar ahora que mencionas sobre, hablabas de los fideos y la pasta. Nosotros, en realidad, Leopoldo y yo, venimos de ascendencia de familia italiana y en la casa de mi abuela siempre me voy a acordar de todo esto toda mi vida y me lo voy a llevar a la tumba, ¿no? Y Leopoldo no me voy a dejar mentir porque nosotros éramos la clásica familia de domingo en familia, en donde llegaban a la casa de mis abuelos todos los hermanos y los primos y todos. Y era la típica mesa larga, ¿no? Donde, bueno, en esa época era distinto. Mi abuela no cocinaba, además mi abuela tenía un problema también físico. Ella no cocinaba, pero era parte de este deleite con la familia de enseñarle y mostrarle a todo el mundo el arte y preparar la mesa. Era una mesa enorme y mis primos y yo todos nos íbamos al otro comedor. Entonces, y era toda esta manifestación familiar, ¿no? Y bueno, ahora me da pie también a preguntarle a Javier, un poco desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves lo que le preguntaba también a Arleth, no? Esta manifestación de componer y preparar y desarrollar, porque es un arte realmente, el cocinar, inventar platos. O sea, el cocinar no solamente es replicar, tienes la libertad de repente artística de inventar cosas, ¿no? Y inventar fusiones, sabores, cosas que de alguna manera te evocan algo, ¿no? Diego, ¿qué tal? Bueno, Arleth, Leopoldo, ¿cómo están? Sí, en verdad, no muy diferente a lo que ha mencionado Arleth. Y sí, o sea, en mi casa también el tema de la cocina cuando yo era niño era un espacio bastante importante, ¿no? Entonces, era un espacio donde pasaban muchas cosas. Si bien, te soy sincero, mi madre casi en todas las instancias me corría de la cocina. De alguna manera sí pasaban cosas en el sentido de que si bien no estaba ella abocada completamente a la cocina y también estaba enfocada a clases de cocina porque así era su, así era el tema, cómo ella llevaba la cocina con sus amigas y todo. Yo te estoy hablando de los años 80 prácticamente, donde ya habíamos tenido toda una historia gastronómica de europeos en el Perú con toda la industria italiana que ya sabía vivir con el Perú y venía funcionando. Y tenía chefs franceses en mi casa, aunque no lo creas, enseñándole a mi madre y a sus amigas en mi casa cocina, ¿no? Entonces, cuando mis padres se iban de mi casa era donde yo tomaba la cocina y me quedaba espiando o de alguna manera practicando y bueno, tuve la suerte que había personal en mi casa que siempre estaban haciendo algo y yo venía a intervenir esas sesiones, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente me comienzo a dar cuenta este espacio, este espacio donde sentía estas libertades, este cariño y esta comodidad que a veces uno no le entiende hasta que ven un niño de alguna manera con falta de concentración en el colegio y de alguna manera comienzan a mandar a psicólogos y todo. Y lo que recuerdo más del psicólogo era cuando le preguntaba, oye Javier, ¿y sabes hacer arroz? Y lo único que veía en su cuaderno era que me ponía un cheque, ¿no? Teniendo nueve años, diez años, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente, como lo mencionaba Arleth, que ella, bueno, sabía conocer, sabía cocinar de alguna manera desde que ella tiene noción, así también me pasó. O sea, me iba a la playa con mis amigos y el que sabía cocinar y hacía los fideos era yo, ¿no? Teniendo doce años, doce años, cuando se dejaba en la casa de playa y alguien tenía que hacerse de los quehaceres, bueno, era yo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, bueno, los fines de semana, evidentemente mi casa era un agasajo completamente a la familia, ¿no? Los almuerzos familiares eran el espacio para reunirnos y estar en conjunto y a través de estas manifestaciones de comida, porque vienen a ser manifestaciones de comida porque es algo que yo no encuentro en ningún otro lado en el mundo, donde podemos estar comiendo y ya estamos pensando en lo que vamos a comer en la noche y diciendo que vamos a comer eso, encima estamos llenos, ¿no? Pero hay toda una cultura culinaria que la tenemos en la sangre, que evidentemente eso viene por todo el historial y el bagaje que tenemos en toda la cultura culinaria que es tan rica y nada, y eso es lo que nos engrandece como cocina, ¿no? Que en verdad, bueno, es natural y de alguna manera hay que respetar y hay que preservar, ¿no? Y ahí hay algo interesante, ¿no? Porque creo que tanto en el caso de Arlet como en tu caso, y en mi caso, que como te digo, no me dediqué a la cocina profesionalmente, pero me gusta, y todos hemos empezado de alguna manera por dos motivos, ¿no? Uno por necesidad, ¿no? Para no morirnos de hambre porque teníamos ciertos antojos. Y la segunda es que creo que todos hemos empezado cocinando tallarines, ¿no? Todos hemos arrancado con la cocina con tallarines, por lo que veo acá, ¿no? Que es algo más fácil, pero se puede además enriquecer de otra manera. Ahí me pide preguntarle a Leopoldo también un poco, ¿qué relación ves entre la cocina también y las memorias? En algún momento hicimos un programa relacionado a la música y a lo que te puede evocar, pero yo creo que también con lo que decía Javier, me pasa a mí muchas veces, ¿no? Que no solamente te estás imaginando un plato, sino que ya mentalmente lo estás disfrutando, o sea, porque ya tienes los sabores, digamos, incrustados y los tienes en la cabeza, ¿no? Así que, ¿qué me cuento? Hay una relación también ahí desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sí, escuchándolos a Leopoldo, escuchándolos a ambos, me han venido mil cosas a la cabeza, ¿no? Yo no tengo la habilidad de cocinar felizmente, mis tres hijos hombres sí, Diego, su hermano Gonzalo y Me Tocayo, los pueblos cocinan, yo soy negado. Así que me alegro que ellos sepan. Eso por un lado, ¿no? Y conversando con algún otro chef, alguna vez la gente cree que cocinar es sencillo, ¿no? Pero ser chef es dificilísimo. La gente no se imagina lo que es tener un restaurante o esto, la cantidad de cosas, de variables que tienen que pensar y tener en cuenta, ¿no? Es interesantísimo. Pero sobre todo hay algo que me ha atraído a la mente, y es que la cultura comienza con la comida. Es decir, la posibilidad, algunos piensan que el ser humano se acerca a lo que somos cuando comienza a cambiar la cocina. Es decir, cuando comienza a ver el fuego y cuando comienzan a reunirse alrededor del fuego y compartir la cantidad de cosas que se puedan dar. Además, los sabores, los olores, cuánto están vinculados a tiempos, a épocas, ¿no? Quien no recuerda, por ejemplo, pasa por algún lugar donde estés cocinando y de repente hay un olor que te lleva a tal etapa de tu vida, ¿no? Está impregnado porque se calcula que el olor, el olfato, es el sentido más antiguo, ¿no? Es la memoria más antigua, junto con la música, ¿no? Entonces, las personas, a través de los olores, conectan convivencias. También, de las cosas que me ha atraído a la mente es que, en algunos sitios, sé que, conversando con este chef que les comentaba, me contaba que en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen clases para ejecutivos, para la relajación, ¿no? Para que puedan distenderse de los trabajos intensos, tensos, porque la cocina es eso, pues es comunicación, compartir, es poder descentrar las preocupaciones y trasladarlas a los sabores, ¿no? Como metáfora, el sabor de la convivencia, el sabor de la vida, el sabor del bienestar, ¿no? Entonces, ahí, bueno, uno podría extenderse muchísimo en la cocina y creo que es una extraordinaria posibilidad que tenemos ahora como país y como tradición cultural de desarrollar estas capacidades y que haya gente, pues, que lo haya tomado de manera más sistemática, ¿no? para poder, además, transmitirlo a futuras generaciones. Sí, y ahí, básicamente, me voy a quedar con esa última reflexión del tema de usar la cocina como una distensión para aliviar temas relacionados a la vida profesional, ¿no? Que creo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Cuando nos dedicamos a cocinar, en general, a mí que me gusta, y ahí me da pie a preguntarle a Arleth un poco, indistintamente que lo haces ya como una profesión, pero cómo ves esta relación de poder, de repente, dedicarle el tiempo a preparar, a inventar, a, o sea, obviamente hay que meterle más que ideas, también hay que meterle sentimientos, sensaciones, gustos, ¿no? Hay que empezar a desarrollar un poco y jugar con sabores y jugar con texturas, ¿no? Bueno, sí queda claro de que la cocina va más allá del nutricional, ¿no? Tiene mucho que ver con la memoria, con el afecto, con los recuerdos, con el sabor, y toda esta asociación de los sentidos, o sea, es un abanico muy grande. Además, incluso te puede evocar recuerdos que ni siquiera sabías que tenías, no es lo más interesante, ya cuando haces terapia, ¿no? Por ejemplo, ahora soy profesora en la Católica de Astronomía, que además estamos dentro de la Facultad de Ciencias Interdisciplinarias, ¿no? Y eso ya te hace ver la astronomía desde otro ángulo, porque la vida es interdisciplinaria y todo se relaciona. Entonces, ahí puedes hacer un paralelo, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, y eso ya viene de años atrás, dan un curso súper interesante sobre la ciencia de la cocina. O sea, utilizan la astronomía como pretexto para enseñar ciencia, ¿no? Y te sacan la raíz cuadrada del ceviche. Y es bien, es una de esas clases, y es súper, porque te sacan la hipotenusa y toda la fórmula, y de ahí la utilizan preparando ceviche, y queda tal cual, ¿no? Es más, queda exacto. Y si ya lo llevas un poco, o sea, ese si lo quieres llevar por el lado de la ciencia, ¿no? Porque así nosotros estamos haciendo ciencia de forma empírica sin saber que estamos haciendo ciencia. Entonces, una vez que ya lo empiezas a ver desde ese ángulo, empiezas a relacionar, a asociar y a decir que, qué interesante, ¿no? Soy química. Pero luego, cuando ya lo llevas a tu lado profesional, que es lo que le debe pasar a Javier, que es la parte aburrida y horrible, todo lo romántico se va, y toda esta idea de levantarte, ir al terminal, comprar el pescado que acaba de salir, y en realidad el terminal ya ha pescado después de días, a menos que te vayas con tu botecito a pescar. Y de ahí llegar, inventarte esta receta, y que llegue al plato, y que llegue a la mesa, no es así, lamentablemente. Entonces tú tienes que, a la hora que inventas un plato, y por eso muchos restaurantes quebran muy rápido, ¿no? Porque abres con esa idea, y sin tener este know-how de tener un contador a un lado, un abogado al otro lado, tienes que ver el back office, tienes que ver números, costos, contabilidad, entonces todo eso te va un poco matando la creatividad. O sea, sí hay gente que está súper deprimida, porque claro, no tienen, claro, tú eres cocinero, dedícate a cocinar, y de repente, rodéate de personas, ¿no? Que se encarguen de las otras áreas, porque si no te va a bloquear totalmente la creatividad. Entonces, cuando te llevan un plato, lo primero que tienes que hacer es, te quieres inventar algo, pero tienes que, es raro ya, pero ahora ya lo hago automático, es como que, si pienso, pienso en, no sé, utilizar un color para un plato, ¿no? Y digo, ya, amarillo, utilizo aquí amarillo, ese sabor lo combino con, pero quiero tener texturas, y de ahí lo peso, y de ahí lo costeo. Pero es como que tiene que ser inmediato, porque si no el plato no cierra. Y si tú quieres cerrar el plato y llevarlo a la mesa, más allá de que esté rico, porque sí, y que tenga que tener toda una experiencia, tiene que tener un costo que no te lleve a la quiebra, o que literal, no le estás reglando el plato. O sea, yo he trabajado en restaurantes donde en realidad no costeábamos, no hacíamos inventario, no sé ni de qué vivíamos. Y el costeo era así. Y los insumos que usábamos eran mega carísimos, y de verdad que prácticamente estábamos regalando los, o sea, los platos a los comensales, que además viene del otro lado, ¿no? Tú sentado desde comensal, tu perspectiva de cuando tú estás sentado en la mesa, que de repente de atrás están esforzando en ver que sea del productor, que sea tal insumo, de respetar las vedas, y el otro solo quiere que sea la peruana bueno, bonito y barato. Entonces, esas son las cosas que a veces te van bloqueando un poco la creatividad, y yo en matria sí intento como obligarnos a ser creativos, y la carta cambia constantemente, y hay cuatro cartas al año marcadas, donde insumos entran y salen al propósito, no porque salió menos o más, sino para que le dé paso a otro, y no tener cartas largas, y es complicado, porque ya estamos en ocho años con este tema, y ahora está de moda, ¿no? Que eso es lo bacán. Pero cuando empezamos, era como que, ¡ay, pocos platos! ¡Ay, me lo vas a cambiar! No, ¿dónde está mi lomo saltado? Pero ahorita, mi lomo saltado y un pisposado. Es más, califican, hasta la gente te dice, yo soy cibarita, yo califico a un buen cocinero si me hace un buen lomo saltado. Entonces tú te esforzabas en hacerte una carta alucinante, y venía una mesa de diez, diez lomos saltados. Hasta que llegó un punto, eliminé el lomo saltado de mi carta, y dije, en este restaurante no hay lomo saltado, chau. Y no porque no me guste, sino porque de pronto todo tu trabajo, y todo tu esfuerzo, en dar algo diferente, algo creativo, en buscar, en hacer, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya en la práctica, las vas viendo, y sí, pues tienes que intentar mantenerte creativo e irte incentivando por otros lados para que no suceda eso, ¿no? Que te bloquees la creatividad, que es lo complicado, hay que incentivarla. Sí, me puedo imaginar lo complicado, sobre todo para las, como tú dices, ¿no? Para los que, los que se consideran cibaritas, y que conocen ya todos los sitios, y todos los sabores, y todas las texturas, y ya te catalogan automáticamente, y no saben todo lo que hay en el, digamos, detrás de, ¿no? Y me puedo imaginar, sobre todo, ahí también me da pie preguntarle a Javier, porque para Javier también, entiendo un poco, por lo que conozco de su carrera, porque además tú tienes que hacer cartas para diferentes hoteles, en diferentes provincias, que son distintas, ¿no? Entonces además tienes que hacer un poco la misma chamba de Arlet, pero por regiones, ¿no? Más o menos es un poco, por donde va un poco tu experiencia también, ahí Javi, para que nos cuentes un poco esa experiencia de tener que crear también regionalmente, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí es, es similar, en los comienzos de Cazandín había mucha intención de estandarización, y, y bueno, aunque no creas, a veces también sigo batallando con eso, cuando, es complejo, ¿no? Y yo creo que entendiendo mejor al cliente, por más que también siempre existen estas, estas cosas, como menciona Arlet, que, que bueno, siempre, a veces uno puede crear muchos esfuerzos, pero, sí puede haber una tendencia a, a que te digan lo mismo, felizmente, bueno, yo tengo como que los dos tipos de clientes, ¿no? El, el siguiente, eh, frecuente, el cual, evidentemente, yo tengo que, yo tengo que, de alguna manera, mostrarle cierto dinamismo, ¿no? Y, el cliente, one time, lo llamamos así, ¿no? El que viene una vez a Valle Sagrado, y tratamos de enfocarnos a que los, todos esos esfuerzos sean, sean enfocados a que esa noche sea mágica, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, bueno, así yo divido un poco, divido a mis dos tipos de clientes, ¿no? Pero igual siempre existe complejidad, ¿no? Evidentemente, con, con el one timer, eh, esas cartas no las muevo mucho, las, las reviso una vez al año, y el, el frecuente, las, el trato de ser un poquito, un poquito más, más dinámico, pero igual, eh, existen siempre, bueno, retos, ¿no? Retos, y el tema de, la virtud que, pues, que tiene el Perú, son, evidentemente, de sus regiones, y, y nada, bueno, si en Casandina hemos entendido que hay que, eh, respetar esa regionalización, y, y realzarla, ¿no? Claro que a veces es difícil, porque, sí, eh, la industria alimentaria, yo creo que ha ido avanzando, pero, igual, eh, en los últimos años en Cusco, bueno, no, no saliste de, de trucha, alpaca, y la quinoa, ¿no? Eh, pero, evidentemente, si te vas metiendo poco a poco, eh, si hay pequeños productores, eh, y gracias también a la, a la industria alimentaria, no quiero ser contradictorio, pero también, eh, poco a poco se va a incentivando, a que, estas, estas pequeñas producciones de, de, de cosas, de insumos, que hay que realzar, se vayan incentivando, y poder encontrar, eh, y poder encontrar, pequeños productos, el cual podamos, eh, realzar en nuestras cartas, y poder, poner, eh, de alguna manera, insumos local, lo cual, eh, incentive algo, algo personalizado, y algo regionalizado, ¿no? Lo que, lo que ha pasado, en, en el, en el, en el pasado próximo, en este, en, en todo este contexto pandémico, es eso, ¿no? Que se está revalorando mucho, el, en Europa se llama kilómetro cero, ¿no? Que es el, el que, busquemos insumos cercanos, para alimentar nuestras cartas, ¿no? Y no estar pensando de que, eh, en Europa pasa muchísimo, pues, ¿no? Que están pensando, no sé, estoy en España, y estoy pensando, eh, y el pato, bueno, la industria alimentaria es mucho más grande, y el pato me lo traigo de Europa, me lo traigo de Francia, perdón, en fin, así, la trufa meotróbitaria, y en fin, así, una, una gran cantidad de insumos, Eh, lo cual, eh, yo creo que ese sentido de kilómetro cero, eh, trae mucho beneficio a la comunidad cercana, eh, yo, yo sé que es fácil hablarlo, ¿ah? Pero, eh, lo digo porque yo, yo, con el área logística, como que, eh, en el buen sentido, me, me trompeo un poco, porque, eh, evidentemente, queremos vivir de un solo proveedor, y que todos nos, nos abastezcan todo, y que nos traigan todo, y que nos den una solución en todo, ¿no? Pero, bueno, es difícil, pues, tener estos pequeños, eh, productores, estos, estos pequeños, eh, eh, proveedores, que de alguna manera alimentan una, una carta, y que de alguna manera te hagan un, un producto mucho más auténtico, pero, es, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, de tener la, la región presente, ¿no? Sí, A mí, te digo, tanto lo de Javier, como lo de Albed, eh, me ha hecho pensar, las veces que yo he ido a Buenos Aires, eh, me encantaba un ejercicio, irme a un, un restaurante de carnes, y ver las familias, cuando llegaban a la mesa, ¿no? Y yo me imaginaba que, eh, iba a pasar lo mismo, ¿no? era que se sientan, ven la carta, la revisan de arriba abajo, y todos piden bife de chorizo con papá, ¿A dónde voy? ¿No? Eh, esto que decía, tú también lo has, estás señalando Javier, la gente no se atreve a explorar, ¿no? Yo creo que el gran reto ahí en la cocina, es la posibilidad de que uno explore otro, uno va al sitio a repetir, a repetir, a repetir, es como si en la vida tuviésemos que hacer lo mismo todos los días, ¿no? y no de repente darnos la oportunidad de pensar nuevas cosas, ver nuevas cosas, combinar nuevas cosas, que es el gran espacio de la cocina, precisamente, ¿no? Esto que, a veces, lo realizaba como la creatividad, ¿no? hacer una vida creativa, la gran oportunidad es la cocina, ¿no? Y en ese sentido, ese es el gran paso del amor, en realidad, ¿no? Es el amor por vincularse con las cosas, y tener nuevas posibilidades, ¿no? Me pareció interesante la experiencia de amor. No, y ahorita que lo mencionabas, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Lo que nos pasa siempre, ¿no? Este, por ejemplo, es un clásico para nosotros, ¿no? Los comensales, digamos, desde el otro lado, ¿no? Vamos al chifa, y lo que siempre pedimos, arroz, tallarín, guantán, sopita, y siempre que vas, dices, voy a explorar algo nuevo, pero terminas pidiendo lo mismo, o probablemente pasa lo mismo que tu experiencia en Argentina con la parrilla, ¿no? O cuando nos toca hacer parrilla a nosotros, ¿no? Que no salimos más allá de lo típico, ¿no? Pones un bife o una entraña o otra cosa, pero son tres, cuatro cortes conocidos, o chorizo, otra cosa, pero como que no vamos más allá, no exploramos, ¿no? Y eso es algo que, que de repente es algo que ustedes como profesión, digamos, tanto Arlet como Javier, tienen de alguna manera que, que ver cómo hacer para mantenerse, digamos, con el estilo del negocio que tienen vigente, ¿no? Y llevarlo más allá, y a pesar de que, como dice Javier, existen los de una, una sola visita, o los frecuentes, ¿no? en ambos casos, yo creo que ambos tienen esa misma experiencia, y bueno, es, es algo que hay que seguir explorando, e invitar un poco la, y eso es, un poco la reflexión de hoy día con todos, igual, agradecerles tanto a Arlet y a Javier por acompañarnos hoy en el programa, y quiero igual darles pase, inicialmente, Arlet para tus palabras de cierre, y agradecerte nuevamente por tu participación hoy día. Bueno, ya solo para redondar la idea, yo creo que es como el vino, ¿no? Que mientras más vas aprendiendo, vas investigando, pues empiezas con tu vino de caja, o no sé, en otras épocas tu vinda, y de ahí, ya vas experimentando, otro estilo de vino, si vas preguntando, y vas aprendiendo, entonces, yo a veces bromeo, digo que te malogras un poco el paladar, porque ya, ya no puedes retroceder, entonces, a veces ya terminas, o sea, ese espacio donde te sentás de repente a disfrutar, empiezas a comer analizando, ¿no? Y es como, como que, te malogras la experiencia por estar, por estar intentando verbalizar o analizar, algo que de repente, algo que de repente cuando lo hacías, de una forma, no voy a decir, o sea, de una forma ignorante, sino de una forma sin saber, más natural, lo disfrutabas más, y cuando empiezas ya a analizar, ¿no? O sea, empiezas a verbalizar eso, empiezas a dejar de disfrutar, entonces, tienes que llegar a un punto intermedio, que no es tan fácil, en el que no pierdas el uno y el otro, y llegar a ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que como, los seres humanos también son físicos, y repetitivos, y tenemos muchos temas, también antropológicamente como sociedad, ¿no? que muchos no sabemos, pero es bien interesante, cuando profundizas todos estos temas, del gusto, de la memoria, ¿no? Y empiezas a enlazar uno con otro, es bien interesante. Bueno, gracias por invitarme, es un espacio bonito, para poder hablar un poco de astronomía, y nada, se tienen que abrir más espacios así, más espacios para conversar, para compartir, porque eso es lo que, nos ayuda a avanzar también, ¿no? Y a siempre pensar en comunidad. Sí, gracias a ti, nuevamente, por acompañarnos hoy día, y, hay muchas cosas para reflexionar, como hemos visto ahora, ¿no? Y, invitarlos a todos a, a explorar, ir un poquito más allá, este, igual, a Javier también agradecerle, sus palabras de cierre, y gracias por acompañarnos hoy día también. Bueno, nada, sí, definitivamente, es una, es una carrera compleja, en el sentido de que, bueno, es muy, es muy fácil también, opinar instantáneamente, de lo que, de lo que uno hace, y lo que uno produce, ¿no? Pero, sin embargo, no deja de ser linda, por eso, seguramente, también, por lo mismo, es una industria, es una industria muy grande, y, y nada, y hay que tener claridad, de que, evidentemente, es una, es una carrera de servicio, y es una carrera, en el cual, está, en, en servir, ¿no? Y, y agasajar, y de alguna manera, satisfacer, ¿no? Entonces, teniendo un poquito eso claro, y, evidentemente, poniéndole pasión y cariño, que es muy importante, bueno, se, se, se puede, se pueden dar las cosas, ¿no? Evidentemente, la astronomía, todos estamos enlazados, porque, es un, es un tema que, naturalmente, nos, nos alimentamos todos los días, y por eso es que tiene la importancia de él, ¿no? Y, y nada, y eso es, eso es lo bonito y lo desafiante de esta carrera, ¿no? Y, y de alguna manera, bueno, pues hay que, mientras, más, más información se tenga, con la intención de poder, eh, eh, agasajar, y de alguna manera, dar, por más que uno pueda tener, claramente, una, 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 una línea de cocina clara, una posición, o una propuesta, yo creo que siempre, hay que ver, tratar de ver en lo posible, todos los, los frentes, para tratar de tener, eh, un poco, un poco, en algún sentido, un poco más de éxito, ¿no? El éxito no está, evidentemente, asegurado, pero, pero sí es bueno también, lo más difícil en esta carrera, a veces, es escuchar, ¿no? Y, y, y aprender un poco de lo que te dicen otras personas, ¿no? Entonces, si más o menos tienes un poquito esos frentes abiertos, estoy seguro que, que vas a poder tener éxito, y poder, y poder seguir avanzando, y, y, y nada, y aprendiendo, acá no se deja aprender nunca, ¿no? Esa es. Buena reflexión, y ahí, eso es un poco, La idea del programa también era un poco así, invitarlos a, a pensar, y a, a entender, y a explorar un poco más, como siempre, este, nuevamente, gracias a los dos, las palabras de cierre del ilustre autor, por favor. la idea con la que me quedo es que el espacio de la cocina es el espacio entre la memoria y la creatividad, ¿no? donde no hay que quedarse fijado en alguna de las dos, porque no se puede ser creativo siempre, pero tampoco solamente apelar a la memoria, ¿no? y esto que decía Arlete, eh, en psicología deportiva se llama, parálisis por análisis, ¿no? Cuando uno está en un deporte, no puedes estar analizando, pues, lo que estás haciendo, porque, si no, no haces nada, ¿no? este, imagínense un jugador de tenis, por ejemplo, está pensando, analizando, se la pongo a la derecha, a la izquierda, hago un back, ya se te pasó la pelota y perdiste el puto, ¿no? Lo que tiene que fluir, ¿no es cierto? Entonces, es el arte de fluir también, de dejar que las cosas puedan experimentarse, ¿no? Y para eso hay que crear seguridad, que es un tema importante, uno va a donde por lo menos sepa, que el lugar donde uno está yendo a comer, va a estar seguro, acompañado, va a tener una buena experiencia, y creo que eso es, en la cocina como en la vida, ¿no? Eso es lo que puede permitir el desarrollo, finalmente. Y gracias, agradecerles, la verdad que, pues, me ha gustado muchísimo, todo lo que hay alrededor de la cocina, todavía hay mucho más para ir pensando, porque, de repente, más espacios de esto para hablar, pensar la comida, que no es un acto solamente, puede estar, explícitamente en la cocina, ¿no? Sino, es pensar la cocina, reflexionar la cocina, crear, recrear, compartir, en fin. Gracias, gracias por su participación. Gracias, María, gracias a ustedes, y bueno, con nosotros ha sido todo, en esta edición del programa Caravedos, si consideran que la información que les hemos compartido el día de hoy, es importante, relevante, compartan la información, compartan el programa, si desean, suscribirse, aquí se pueden suscribir en el canal, con nosotros ha sido todo, en esta edición del programa Caravedos, nos vemos la próxima semana, en un nuevo programa, muchas gracias, de nuevo a Arlet y a Javier, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, quedan comprometidos para más adelante, vamos a seguir tocando temas parecidos, así que, muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos, chau, chau. Chau.